Integrantes de autodefensas de la región de Los Reyes se manifestaron en la plaza principal de la cabecera municipal para protestar por el desarme de estos grupos anunciado por el comisionado Alfredo Castillo y que inició el sábado en la región de Tierra Caliente, donde la Marina realizó detenciones. Al mediodía de este domingo, un grupo de más de 500 autodefensas de la región de Los Reyes, Michoacán, se reunieron en La Higuerita para de ahí desplazarse en camionetas por el libramiento hasta el obelisco en la entrada a la cabecera municipal. ¿Nos vamos a unir? Sí. Eso es lo que queremos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ahí se le unieron integrantes de la Ronda Comunitaria de Cherato y de otros grupos comunitarios para partir todos hacia la plaza principal, donde se pronunciaron en contra de los intentos del gobierno federal de iniciar el desarme de los autodefensas. Con información de Emilio Pérez, Informa, Cuasar TV.